Durante la última dinastía Qing y el amanecer de la República de China, las costas del sudeste estaban infestadas de piratas, infiltrados por extranjeros. Las personas se vieron obligadas a vivir en la pobreza extrema. Los sucesores del monasterio Shaolin defendieron su país, dejando su legado en la historia. Jefe, el cielo está cubierto. La niebla es demasiado densa. ¡Ataquen! 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 ¡Márguense! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Hermanos! ¡Para esta noche hay licor extranjero! ¡Sí! ¡Los guapos extranjeros son para mí! ¡Ahora! ¡Son unos malditos! ¡Es una trampa! ¡Vamos, vamos! ¡Gañones, al pie de la montaña! Compañeros, ¡vamos abajo! ¡No t'es los per employees! ¡No! 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 ¡Protéjense! ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Vamos! ¡Bajen todos! ¡Ataques! ¡Protéjense! ¡Ravhh! ¡Vamos! ¡ no! ¡Protéjense! ¡Protéjense! ¡Du coup de partir ¡Arlenos! ¡Bajen! ¿Qué le pasa? ¡Está loco! Estos extranjeros me apoyan ¡Tengo que derribarte! ¡Fuego! ¿Pero por qué? ¡Nuestra gente sigue ahí! ¡Esta es una orden! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El jefe está muerto! ¡El jefe está muerto! Shaolin del Sur y los guerreros de Buda Furiosos Monasterio Shaolin del Sur ¡Entre! ¡Venga! ¡Estamos comenzando la presentación! ¡Acerquense! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Lúcete! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Son las artes marciales Shaolin! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué agradable ambiente! La montaña Yulia, el Pico Gulao Sí, se parece ¿Se parece a qué? A nuestro monasterio ancestral ¡Miren! Este es el talento de cabezas de hierro Es un arte conocido por todo el mundo Las artes marciales, más complejas como la que presentamos hoy Vienen de Shaolin, señoras y señores ¿Usted, señor, lo intentaría? Señora, ¿qué hay de usted? ¡Ya! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Chicón! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, Chicón, lo siento! ¡Lo siento! ¡Ah, sí, sí! ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oigan, no se vayan! ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Sí! Señor, ¿por qué se fueron todos? Es una moneda por media hora Es tiempo Por eso ya se fueron ¡Chichang! Maestro, ya me volví un laico ¿Puede dejar de llamarme de esa forma? ¡Chichang! Gracias por tu esfuerzo Lo aprecio, en verdad, profundamente Al final no ayudé mucho No me agradezca En ese caso, ¿puedes hacerme otro favor? ¿Qué es esto? Es una carta que le escribí a Hui Wen Resulta que no tengo un centavo ¿Podrías entregarla? ¿Está bien? Lo haré Señor, su arte de camisón de hierro es famoso Ahora que inauguramos, lo esperamos de vuelta Chichang, llevo muchos años siendo laico Tengo un negocio de tofu muy bueno Si no están ocupados, vayan a probarlo Me voy ¡Oiga, señor! ¡Oiga, señor! ¡Señor! Amitaba Señor, hasta que él vuelva otro día ¿Volverán todos los demás? Ya lo hablamos Quien encuentre un lugar Para quedarse primero Avisará al otro Y así Reconstruiremos el templo Maestro Está muy bien reconstruir Shaolin, pero Yo tengo hambre ¡Oye, oye! ¡Chi Wen! Maestro ¡Se desmayó! ¿Qué hacemos? Ahora yo Iré a pedir limosnas Maestro ¿Puedo ir con usted? Si nos vamos los dos juntos ¿Quién cuidará de Chi Wen? Bueno, es cierto Por eso, deberías ir tú ¿Ah? ¡Chi Wen! ¡Levántate! Chicón, voy a querer un pastel ¿Qué? ¡Maestro! ¡Espéreme! ¿Por qué yo otra vez? Señor La compasión trae buen karma Señor La compasión trae buen karma Oiga, señora Por favor, algo de comer Ahora no Por favor, señora ¡Señor! ¡Señor! La compasión trae buen karma ¡Espere! ¡Espere! La compasión trae buen karma ¡Aléjate! ¡Aléjate! La compasión trae buen karma La compasión trae buen karma ¡Oh! Amitabha ¿Y ahora dónde voy por comida? Tengo tanta hambre ¡De pie! ¡De pie! ¡Vencaremos al jefe! ¡Vencaremos al jefe! ¡El jefe se ha ido! ¡Jefe! 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 ¡Sol de ahí! ¡Jefe! El subjefe dijo que pasará un barco ¿Vamos por él? Tómalo ¿Un diente de tiburón? ¿El código de esta noche? Es solo un colgante Te protegerá Una chica tan bella Debe estar arreglada siempre Y muy bonita Quita la cara seria Hace tiempo le sugerí unirse al club de las plumas negras No habría terminado así Si no se unió en esta vida Nunca lo hará Ni en la siguiente Ya está muerto ¿Cómo podría interesarme? Jefe Chu Espero trabajar contigo pronto ¡Alértenos a todos! ¡Vámonos! ¡Tomen tus armas! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué mundo tan pequeño! ¡Los mataré! ¡Chuchao! ¿Qué haces? El señor Steve es mi invitado ¡Es de los nuestros! ¿Estás perdiendo la cabeza? ¿Olvidas que el jefe murió en sus manos? Permítanme explicar Que no fui yo quien Mató a su jefe Fue el bastardo de William Un adulador ¡También lo odio! ¡Debemos matarlo juntos! ¡Juntos lograremos vencerlo! Nunca trabajamos con perros extranjeros ¿Entonces qué pueden hacer para vengarse? ¿Cuchillas? ¿Lanzas? ¿O sus rifles desgastados? Señores Miren todo esto ¡Oh! 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 ¿Qué pasará por aquí más tarde? A bordo estará el sello supremo de China ¿Por ese sello? ¿Qué es lo que quiere? ¿Verdad? ¡Sí! El sello supremo al que le falta una esquina Y que está también engarzado con oro puro ¿Y oro puro? Se dice que quien lo tiene Será el futuro emperador Claro Debería ser de ustedes Yo puedo pagarles mucho Darles armas Ayudarles a vengarse por su jefe Y ayudarles a recuperar el tesoro nacional Juntos podemos conquistar muchas tierras Podemos matar tres pájaros de un tiro ¡Todos juntos! ¡Basta! El jefe estableció tres reglas del nunca Nunca robar a los pobres Ni a mujeres ni niños Y nunca con extranjeros ¡Vamos compañeros! ¡Sí! ¡No nos queremos asaliar! Aunque el jefe estableció esas reglas No querría que fuéramos piratas por siempre Viviendo como cucarachas Y con la ayuda del señor Steve ¡Podemos conquistar! Y establecer nuestro reino ¡Ustedes serán personas meritorias! ¡Claro! ¡Hagamos! ¡Lo es verdad! ¡Vámonos! ¡Eso es cierto! ¡Silencio! Xiu-Chao Eres un traidor Estás con los forasteros Tú mataste al jefe ¿No es cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese día estábamos luchando Cubriendo al jefe para retirarse Nuestros compañeros Fueron asesinados y heridos Solamente tú volviste viva Seguramente fuiste tú Tú fuiste la que emboscó A nuestro jefe Te uniste a los extranjeros ¡Basterías! ¡Compañeros! Quien mate a esta pareja adúltera Se llevará estos oros ¡Maldición! ¡Compañeros! ¡Maten a esta pareja! ¡Es la venganza! ¡Traidores! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Sin prisa! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Atrápelos! ¡Vamos! ¡Que no escandemos! ¡Abre la puerta! ¡No se prisa! ¡Vente! ¡Toma venganza por el jefe! ¡No! ¡Está muy grave! ¡No puede moverse! ¡Ya despertó! ¡Durmió durante cinco días! Señor, dígame de dónde viene. ¿Por qué tiene una herida tan grave? Pues no lo sé. Oiga, ¿perdió la memoria? ¡Mi cabeza! ¡Ay, duele! Ay! Los piratas están desenfrenados. Deben de haberles robado. Será mejor que esos hombres no me encuentren o haré que paguen con sangre. ¡Chicong! Los monjes, no debemos pensar en violencia. Señor, está bien si no puede recordar. Puede quedarse para recuperarse. Después podrá seguir su camino. ¿Qué? Maestro, ni siquiera hay comida para nosotros. ¿Cómo le daremos de comer a uno más? Cierto. Tengo hambre otra vez. ¿Cómo podemos ignorar a un herido? Llevaba cinco días inconsciente. Debe comer algo. ¡Chicong! Ve a pedir limosna. ¿Ah? ¿Yo otra vez? ¡Chigüen! Ve con él. ¡Ay! Me falta el aire. Ya está. Deja de actuar. Vámonos. ¡Ya, ya! ¡Acompáñame! ¡Date prisa! ¡Ay! Señor, usted recuperese. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te fue? ¿Lo encontraste? Seguimos la corriente superior y hasta el bajío, ¡y no hay nada! ¡Desgraciado! Pero... lo seguiremos buscando, señor. Si está muerto, su cadáver debería estar aquí. A menos que... siga vivo. ¡Vayan! ¡Encuéntrenlo! Ah, sí, sí, claro. ¡Señor! Monje viejo, ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que está mirando? No miro nada. El clima es lindo y salí por aire fresco. ¿Ya ha podido recordar algo? Pues no. ¡Ah! Este es el lugar donde lo rescatamos. ¿Qué? ¿De verdad? Así es. ¡Ay, mi cabeza! Al parecer, se está recuperando bastante bien. Ajá. Si pudo llegar tan lejos, debe estar mucho mejor. Entonces, puede seguir su camino. Maestro... ¿Me está diciendo que debo irme? No me malentienda. No es un discípulo, Shaolin. Y tiene heridas por todo el cuerpo. Debe... tener asuntos pendientes. Maestro... ¡No me eche, por favor! Estoy muy herido y perdí la memoria. Si me deja... ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a morir! ¡Oh! Entonces, no quiere irse. Es que no tengo a dónde ir. Le propongo algo. ¿Por qué no se queda y se une a nosotros? Sea un discípulo, Shaolin. ¿Qué dice? ¿Que me convierta en monje? Señor, parece que usted tendrá un destino muy especial con Buda. Quizá fue un monje antes. ¿Cómo podría parecerme yo un monje? Pabellón da Xiong. La cuchilla de oro corta el cabello que recibes al nacer. Elimina la suciedad de esta prisión mundana. La cabeza afeitada. Y también las túnicas. Ahora revelan a un monje. Buda tiene otro nieto. Te llamarás... Chiching. Es tu nombre, Dharma. Las cosas del pasado se han ido con el ayer. Todo lo que está por llegar empieza desde el día de hoy. Al convertirte en monje, empiezas una nueva vida. Olvida. Todas tus relaciones en el pasado ya no tienen que ver contigo. Amitabha. 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 Señor, ¿quiere ganar un buen karma? Ay, no. Gana un buen karma. Yo ni me he recuperado. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Tú crees que queremos hacerlo? El maestro es quien quiere que te integres rápido. Así es. Debes acostumbrarte a la vida de Shaolin. Maestro, tenga compasión de mí. No he comido en días. Tenga piedad, por favor. Llevo días sin comer. ¡Gracias, maestro! Amitabha. Tofu de Sunsai. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Toma lo que quieran. Cha-chang. ¿Terminaron? Toma. Ustedes son bienvenidos. Muertes. Eres muy generoso. Con cuidado. Muchas gracias. Vayan con cuidado. Gracias. Muchas gracias. Sí. Con cuidado. Maestro, chicos, vengan cuando puedan. Hola. Xiaohua. ¿Quiénes son todos ellos? ¿Por qué siempre vienen a comer gratis? Él fue mi maestro. Recuerda que también fui monje Shaolin. No puedo dejar que mi maestro y su gente pasen hambre. Deng Sunsai. ¿Qué pasa? Prometiste a mi padre 30 dólares para casarnos. Ya los tienes, ¿verdad? Ay, por favor. ¡Ya casi lo tengo! ¿Ya casi? A este paso, nunca tendrás lo suficiente. Adiós. Oye. Oye, ¿te estás burlando de mí? ¿Nosotros? ¡Ya verán! ¡Corre! ¡Le dan una paliza! ¡No corran! ¿Por qué te golpea? ¡Atención vecinos! ¡El Abad Huijua nos salvará! ¡Diagnostica y da recetas gratis! Maestro, quiero comer. Buda es misericordioso. Siempre que sigas recitando el Sutra Budista, recibirás limosna. ¡Hola! ¡Aquí vienen! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Comida gratis! ¡Comida! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias! Maestro. Maestro, ¡puedo comer! ¡Me encanta comer pollo! Come, está delicioso Maestro, está realmente en todas partes Chiching, es muy tarde, ¿por qué saliste? El clima de hoy es agradable, salgo por aire fresco ¿Con este frío? ¿Qué aire vas a tomar? Bueno, estaba mirando esto Maestro, ¿por qué algunos Budas se ven tan benevolentes y otros tan diabólicos? Chiching, ¿has oído de los guerreros de mirada furiosa? Los Budas benevolentes practican compasión, pero estos guerreros de Buda dominaron a los demonios ¿Qué dice? Como monjes, no solo debemos practicar la compasión y salvar del sufrimiento Recuerda, debemos ser valientes y también invencibles Un pensamiento puede convertirte en un Buda, pero también en demonio Pero para ser Buda o demonio, eso dependerá de tu elección La fortaleza es para la masacre Pero si defiendes la justicia, puedes ser un monstruo o elegir ser un guerrero furioso Maestro, ¿por qué me dice esto a mí? No sé ni artes marciales Pero mire, Chi Kung será un guerrero furioso Así es, nuestros discípulos de Shaolin del Sur, todos son grandes guerreros Chi Kung, puedo ver que tienes mucha sabiduría Maestro, habla tan profundamente, no lo puedo entender Chi Kung, espero que puedas entender lo que digo lo antes posible Bueno, ya es tarde, vamos a descansar Pero todavía no tengo sueño ¿Qué? Entonces lee el Sutra Guerrero Apresúrate Ya están sirviendo Vamos a comer algo Sí Tengo anchas gracias Tómelo Muchas gracias Por nada ¡Sopa gratis! Señor, se está recuperando muy bien Sí Ahora, le daré otra prescripción Bien Muy bien Tenga un buen día Gracias ¿Qué quiere decir el discurso de anoche del monje viejo? ¿Será que sabe algo? Maestro ¡Sopa de arroz! Maestro Haga una buena acción ¡Sopa de arroz gratis! Solo un bocado Hermano Ya lo mordí No importa, maestro Lo quiero aunque lo hayas mordido Ve allá Hay sopa de arroz No me gusta mucho la sopa, maestro Me gusta mucho el pan, por favor Deme un bocado Tómalo Gracias, gracias, maestro Chi Chin ¿Acaso le diste un pan? Sí ¿Alguna vez le diste pan a otra persona? Pues ¿Por qué me lo pregunta? ¿Has escuchado que el Buda compasivo no soporta el sufrimiento? Maestro Hablas muy profundamente Es justo lo que acabas de hacer Mira Prefieres quedarte con hambre y ofreces comida a alguien más Esto es el corazón de Buda Solo le di un poco de pan No es para tanto Chi Chin Tienes un corazón muy bueno Tu transformación es muy grande Te pareces cada vez más a un monje Maestro Parece que está asegurando algo ¿Qué me quiere decir? Maestro Parece que algo pasó en la aldea Ven, vamos a ver ¡Apártense! 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 ¡Alejense! 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 Respóndeme una cosa ¿Dónde encontraste el colgante? ¿Sabes dónde está esa mujer? ¡Busquen! ¿Qué pasa? ¡No nos lastimen! ¡No, no me hagan daño! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suelte a la niña! ¡Vete! ¡Tú ven acá! ¡Jefe! ¡No la hemos encontrado! ¡Maldita sea! ¡Yo la perseguí! ¿Qué es invisible? ¡Saquen a todos! ¡Claro, jefe! ¡De acuerdo, señor! ¡Escúchenme bien! ¡Rápido! ¡Acérquense! ¡Escúchen bien! ¡Vengan! ¡Yiching, no temas! ¡No quiero matar a nadie hoy! ¡Hay una mujer que fue herida! ¡Sabemos que se escondió aquí! ¡Encuéntrenla! ¡O morirá esta niña! ¡Por favor, señor! ¡No! ¡Por favor! ¡Oiga, escúcheme, señora! ¡De qué le sirve rogarnos a nosotros! ¡Ruéguenle a ellos! ¡Diez! ¡Le ruego a todos! ¡Ayúdenme a buscarla! ¡Nueve! ¡Se lo ruego! ¡Ayúdenme a buscarla! ¡Acho! ¡Ayúdenme a buscarla! ¡Siente! ¡Cárgate, por favor! ¡No vayas! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Detente! Maestro, es un malentendido. Solo eso. ¡Qué mala suerte, tres monjes! ¿Qué pasa? ¿Saben dónde está la mujer, no es verdad? Por favor, señor, baje esa espada. ¡Hermano! 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 Maestro, ¿por qué lo lanzó? ¡A mitad! Señor, le pedimos perdón. ¡Porque no hacen nada! ¡Mátenlos ya! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Mátenlos! ¡Vamos! ¡Buda compasivo, guerrero de Buda! ¡Señor, no! ¡Cálmese, por favor! ¡No! ¡No pagarás! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Te mataremos! ¡Ya! ¡Qué tal, Listo? ¿Te encuentras bien? Ay, perdón, ¿estás bien? ¡Vengan aquí, malditos piratas! ¡Vengan! ¡Voy a derrotarlos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Abre, Kido! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Hermano ¡Para que por favor! ¡No basta! ¡Déjate golpearnos por favor! ¡Déjate golpearnos por favor! ¡Hermano! 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 ¡Amitable! ¡Hermano! ¿Te encuentras bien? Estoy... estoy bien. ¡Puedo hablar! ¡Estoy bien! ¡Gracias! 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 ¡Eres realmente genial! ¿Por qué les agradeces? ¡Ustedes, monjes, cuídense, porque los tengo en la mira! ¡No los olvidaré! ¡Me las pagarán! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias por tu almuerzo! ¡Gracias por todo lo que hicieron! ¡Amitabha! 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 ¡Tu maestro es genial! ¡Bravo! ¿Qué tiene esto de genial? ¡Muy bien, bravo! ¡Estamos en problemas! ¡Jefe! ¡Está vivo! ¡Vámonos! ¡Jefe! ¿Qué le pasó a su cabello? ¿Qué pasó aquella noche exactamente? Xu Chao está con los extranjeros para atacarnos. ¡Traidor! ¿Qué hay de los otros? ¿Por qué están con los extranjeros? Ellos... Ellos... ¡Dilo! Lenfeng murió ayudándome a escapar. Los otros... ahora están con Xu Chao. ¡Maldición! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Me vengaré! ¡Jefe! ¡Eso fue el pasado! Ahora ellos siguen a Xu Chao para conseguir una cosa. Quieren el sello supremo. ¡Inútiles! ¡Esos monjes los vencieron! ¡Maldita sea! ¡Destruiré su monasterio Shaolin! ¡Ay! ¡Pero qué temperamento! Son unos cuantos monjes. Tienes que pensar mejor. No dejes que algo tan pequeño nos arruine una oportunidad única de esta noche. Está bien. Cuando obtengamos el sello supremo, los pondré en su lugar. Ustedes dos, ya váyanse. ¿Seguro que Sai está muerto? Se cayó de un acantilado. Está muerto. Aún no hemos encontrado su cadáver. ¿Qué pasa, señor Steve? ¿Le teme a un muerto? Por Dios. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La mujer no merece ninguna consideración. Pero si Saiyanano está muerto, no podemos estar tranquilos. No se preocupe. Si no está muerto, lo mataré otra vez. ¡Tonto! Debemos encontrar a Saiyanan. Debemos verlo vivo o muerto. Cuidado con su boca. Lo puede matar a él. ¡También a usted! ¡Contrólate! Cálmate. Control. Control. Hay alguien allá atrás. Hablemos luego con... Más calma y la cabeza fría. Monasterio de Shaolin del Sur. ¿Quieres decir que ellos vinieron hoy a matarte? Sí. En la Asamblea Nacional queríamos recuperar el sello, pero todos mis hermanos murieron. Hoy, si no fuera por la ayuda de los maestros, me temo que estaría en el otro mundo con ellos. Seguramente trabajaba con extranjeros para robar el Tesoro Nacional. Grandes maestros, por favor, ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Maestro. Jefe, ya averigüé. Todo llega esta noche. Lleva la noticia a los monjes. Diles lo que sucede. ¿Qué? ¿Pero por qué? El traidor de Shu nunca esperará que unos monjes lo ataquen. ¿Quiere usar a estos monjes? Con el sello supremo, podemos empezar otra vez. Yo, Saiyana, no moriré pronto. Esos extranjeros sacarán el sello supremo del país esta noche. Maestro, si ustedes no nos ayudan, no tendremos otra oportunidad. Maestro, no podemos ignorar este asunto. Maestro, no es nuestro problema. Señor Mayor, este sello supremo le pertenece a China. No podemos dejar que lo roben. Tienes razón, ¿tú qué sabes? Maestro, creo que hay algo extraño en esto. No podemos creer lo que dice esta mujer. Jefe, nunca antes los vi y debo pedirles que se metan en esto. ¿Sí me van a creer? Che Ching, ¿qué opinas? ¿Deberíamos ir ahí? Esto le pertenece a China. Por supuesto que debemos ir. ¡Vamos! ¡No! ¡No pueden ir a ninguna parte! ¡No pueden ir! Señor Mayor, usted ya es un laico. Incluso se quiere casar. No tiene el coraje para ir, pero nosotros debemos hacerlo. El credo Shaolin del Sur dice que es nuestro deber defender al país. ¿Qué testarudo? ¿Qué tiene que ver con la cobardía? Lo que estoy diciendo es que no conocemos la verdadera situación. No podemos actuar por impulso. ¡No debemos hacerlo! Yo la conozco. El barco saldrá de la garganta de Jung Meng esta noche entre las once y la una. ¿A las once? Entonces está por llegar. Debemos irnos. ¿Cómo que deben irse? Debe haber afuera un ejército esperándonos. Si vamos solo nosotros, ¿no iríamos a buscar la muerte? El maestro le escribió al maestro Hui Wen. ¿Traerá a los monjes guerreros de Shaolin del Sur para ayudarnos? Cartas, miren. Están todas aquí. El mundo es un caos ahora. ¿A dónde voy a enviar estas cartas? ¿Qué? ¿No enviaste ni una sola? Sí, envié una carta. Por eso lo estoy diciendo. Tal vez el maestro Hui Wen sí la recibió, pero... ¿Y si ya es laico? No va a volver. No debemos esperar. ¡No podemos confiar en eso! ¡Chichang! Señor Deng, por favor, no digas eso. Nosotros, los de Shaolin, nunca perdemos nuestra fe. No importa qué pasa después. No importa si Hui Wen viene o no, nosotros iremos. Chi Kung tiene razón. Esto es nuestro deber. ¡Pero maestro! Como siempre, tengo que hacerlo yo. ¡Maestro! ¡Mo! ¡Maestro! Yiching, tú sabes artes marciales. Quédate con Shi Wen. Señorita, venga a decirme los detalles de la situación. Sí. Escucha, la garganta de Jung Meng tiene mucha niebla y corrientes fuertes. Cuando embosquemos... ¡Chiching! ¿Qué estás haciendo? Rezando por esta noche. Maestro, debemos seguir. Cuando embosquemos allí esta noche... General William, para transportar estos tesoros, ¿cómo puede usar un barco mercante? ¿Es usted idiota? ¿Hizo todas esas cosas malas con esa bandera? Debemos mantener un perfil bajo desde ahora. Sí. Coronel Steve, escuché que hay muchos piratas en esta zona. General William, por favor, relájese. Yo los maté a todos personalmente. Pronto usted podrá entregarle el sello supremo a Su Majestad del Rey. Coronel Steve, también usted será premiado por Su Majestad. Dios bendiga al Rey. Larga vida a Su Majestad del Rey. ¡Qué demonios! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡No llegan de tan vicedo! ¡Ataque! ¡Cóbrete! ¡Venga, vamos! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Mátelo! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un traidor! Lo siento. Su Majestad paga demasiado poco. ¡Traidor! ¡Serás castigado por Dios! ¡Suélteme! ¡Vamos, rápido! ¡Ganamos! ¡El sello supremo! ¡Tenemos el sello supremo! ¡Viva el capitán! 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 ¡Jefe! ¡La popa está enganchada por una red! ¡Malditos monjes! ¡Iba a buscarlos! ¡Y ahora veo que aquí están! Señor, el sello en sus manos pertenece a nuestro país. ¡No se lo puede llevar! ¿Y qué si no te lo entrego? ¡Discípulos de Shaolin! ¡Sí! ¡Defendamos a la nación! ¡Maten a esos monjes! ¡Mátenlos a todos! ¡Que no quede ni uno vivo! ¡Maten a esos monjes! Mátenlos a todos! Dejen de pelear Maestro, ¿qué pasa? Quiero que miren bien Miren quién es Maestro, ¿por qué lo están llamando así? ¡Eres tú! ¿De verdad estás vivo? ¡Piratas! El sello supremo lo tengo yo Todavía soy su jefe Oiga jefe, discúlpeme Lo que tiene en la mano es falso El verdadero está aquí La calidad de ese es buena Así que nadie se dio cuenta ¡Fuiste engañado! ¡Compañeros! ¡Jefe! ¡Ahora yo soy su único jefe! Si quieren enriquecerse ¡Deben matar a ese monje! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ohaah! ¡Ah! ¡Mmm! El sello supremo es mío. ¡Ya lo tengo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Maestro, rápido! ¡Rápido! ¡Que no escapen! ¡Rápido! ¡Atrápelos! ¡Rápido! ¡Abandonen la nama! ¡Sálganos de aquí! ¡Abandonen! ¡No es cierto! ¡Sarpain! ¡Se llevan mi Sello Supremo! ¡Tú, idiota! ¡Eres un idiota! ¡Ya estamos a salvo! ¡Chichín! ¿Qué vas a hacer? Ellos te llaman jefe. ¡Dinos quién eres! ¡Eso no te importa! ¡Ustedes se conocen! ¡Chicung! ¡Maestro! No perdió su memoria. No se ha estado usando. Así que ¡pelearé con él! ¡Chicung! ¡No se meta! ¡Maestro! 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 Supe desde el inicio que él era un pirata, así que no engañó a nadie. No lo hagan difícil para Chi-Ching. Monje viejo, si lo sabías desde un inicio, ¿por qué permitiste que te usara de esta forma? Desde la primera vez que te vi, me pareció que teníamos un destino especial. Antes, tú eras un pirata, pero no quiere decir que serás un pirata siempre. ¿En serio pretendes cambiar a un pirata? ¡Qué estupidez! Yo también tuve mucho miedo y algunos momentos de duda, pero al final fue tu bondad lo que me dejó tomar la decisión. ¡Tonterías! ¡Para nada soy bondadoso! ¡Los estaba usando para obtener el sello supremo! El sello es el tesoro del país. No importa cuál sea tu motivo, esta vez decidiste hacer algo bondadoso. ¡Te equivocas! ¡Lo hice por mí mismo! ¡Lo hice por un poder inigualable! ¡Por riqueza, ahí está tu social! Tienes miedo a la maldad y eliges fingir. Tienes miedo a ser maltratado. Por eso te has vuelto fuerte. Yo soy Yan'an, no le temo a nadie. Chi-Ching, al vivir contigo durante este tiempo, descubrí la bondad que hay en tu corazón. Tú confundiste la compasión con debilidad. Tienes miedo de que puedan ver tu interior. Tienes miedo de ser maltratado. Por eso pretende ser una persona malvada. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Suéltenme! 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 ¡Por favor! ¡Déjenme ir! ¡No me lastimo! ¡No! ¡No! ¡Déjenme! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Tú sabes... ¿Por qué fuiste traicionado por Shu Chao? Fue porque... Nunca has sido alguien malo. ¡Ya no hables más! Entiende que yo soy un pirata. Un hombre despiadado que no se detiene ante nada para lograr todo lo que quiere. Un pensamiento puede convertir a un hombre en Buda o en un demonio. Puedes convertirte en un demonio o un guerrero de Buda. Desde el día en que afeitaste tu cabeza en el monasterio Shaolin, habías comenzado tu historia de nuevo. Chi Ching. Debes creer en la bondad. Creer en la justicia. ¡Discípulos de Shaolin! ¡Sí! Mi vida se acaba. La vida santa la viví. Lo que se debía hacer ya se ha hecho. No entraré en la reencarnación después de morir. Chi Kung tomará la posición del Abad. El arte de Shaolin los necesita. Lleven su nombre muy lejos. ¡Maestro! 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 Le propongo algo. ¿Por qué no se queda y se une a nosotros? Sea un discípulo Shaolin. ¿Qué dice? Maestro, habla tan profundamente. No lo puedo entender. Chi Ching. Espero que puedas entender lo que digo lo antes posible. Maestro, maestro, maestro. ¡Maestro! Tranquil. ¡Maestro! ¡Maestro! Jefe, estoy herida. Me temo que no podré estar al lado suyo nunca más. El maestro tiene razón. Es una buena persona. Lo seguí por tantos años. Pero no he vivido como una pirata. Tomé. Es el collar de diente de tiburón que me regaló. Ahora se lo regaló a usted. Para mantenerlo a salvo. Saiyanan. Tu cabeza afeitada es realmente tierna. No soy una buena persona. No soy una buena persona. ¡No lo soy! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Por allá! ¡Vamos! Jefe, no hay nada. ¡Lárgate! ¡Escuchen! ¡Sí! No importa cómo, tienen que encontrar a esos monjes. ¡Sí! Además, atrapen a todas las mujeres y niños del pueblo. Y si en tres días no encuentran a nadie, maten a todas las mujeres y niños. ¡Sí! Ser compasivo con ellos, veré si los salvas o no. Aquí descansa mi difunta hermana, Sang Yue. ¡Vamos! ¡Av». ¡Vamos! ¡Vamos! ¡B ¬� ¿Qué pasa? ¡Xiaohua! ¡Xiaohua! ¿Qué te pasa? Hermano, ellos se llevaron a mi abuela. Y también se llevaron a muchos niños. ¿Te refieres a los piratas? Sí. Entonces, Xiaohua, ¿dónde está ella? También se llevaron a la hermana Xiaohua. ¡Maldita sea! No se preocupen. Xiaohua estará bien por ahora. Lo que quieren ellos es esto. ¿Vas a entregarlo? Xiaohua no lo haría. Pero yo sí. ¡Discípulos Shaolin del Sur! ¡Sí! ¡Protejamos a los nuestros! ¡No! 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 ¿No! ¿Por qué nos ruegan a nosotros? Deben buscar a esos monjes cuanto antes. Nuestro jefe es conocido por ser despiadado. Vayan a hacer lo que se les pide, ya. Porque si no los encuentran, quemará a sus familias sin siquiera titubear. En el tercer día, haré lo que dije. ¡Vaya, vaya! ¡Por fin están aquí! ¡Ya eres un monje, Saiyanán! Saiyanán ya no existe. Mi nombre Dharma es Shikin. Ahora tienes que llamarme así. ¡Ja! ¡Suenan muy raro esas palabras saliendo de tu boca! Dejen de hablar tonterías. Díganme, ¿y el sello supremo? ¡Libérenlos primero! ¿Cómo te atreves a negociar conmigo? ¡Ja! ¡No, no, no, no! ¡Hablemos primero! Si le falta una esquina, sí es el sello supremo. Si le falta otra parte, entonces ya no tendría valor. ¡Escucha! ¡Harás el intercambio! ¡Te daré a la gente a cambio del sello! Conozco bien el carácter de Xuchao. Incluso con el sello, nos matará a todos. ¿Qué propones? ¡Hay que obligarlos! ¡Yo lo haré, señor! ¡Yo soy quien debe ir! Porque si no me mata, no estará en paz. Entonces, haremos el cambio con esta falsificación. Cuando dejen ir a los aldeanos, destruimos sus armas. ¡Sí! Sin la ametralladora, podríamos vencerlos. ¡Imposible! Las ametralladoras están muy cerca. Estaremos desprotegidos. ¡Hay que hacerlo! Si sacamos sus ametralladoras, entonces aparecerán refuerzos. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Tenemos que resguardarnos tan rápido! ¡Vamos! ¡Que nos aburren! ¡Que se prisa! ¡Que nos aburren rápido! ¡Xiahua! ¡Corre! ¿Qué estás esperando? ¡Es una bomba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Señor Mayor! ¡Señor Mayor! ¡Señor Mayor! ¡Rápido! ¡Levántense todos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Escucha. Ya lo tengo. Tengo lo suficiente. Treinta dólares de plata. Ya tengo lo suficiente. Ya tengo. ¡Rápido! 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 Señor, ¿me compro caramelo? No. Son deliciosos. Compre algo para sus niños. ¡Shao Hua! ¡Me asustaste! Oye, ¿qué te pasa? ¡Vamos! ¡Dilo! Mis caramelos son deliciosos. ¿Por qué no quieren comprarlos? Son nuevos para ellos. No los conocen. Una vez que los prueben, tu negocio irá mejor. No te preocupes. ¡Todo estará bien! ¡Ay, ya! Me estás mintiendo. Xiaohua, ¿por qué no dejas de trabajar un poco? Yo te mantendré ¡Maestro Huiwen! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Yu! ¡Dénganlos! ¡Deténganlos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya no me golpees! ¡Vamos, placer! ¡Vamos, placer! ¡Vénganse! ¡Déjenlo ir! ¿Pero por qué? Tendrá su merecido. El destino se lo dará. Chichin, cada vez pareces más un monje. Amitabha. Amitabha. Lamento llegar tarde. Si el maestro lo hubiera visto, seguro estaría feliz. ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Increíble! ¡Venimos! 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 ¿Y si estas muertas más astall ما? ¡Venimos! 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 ¡Venimos oeste! ¡Venimos! Por esto, ¿qué debemos hacer? Esto llegó aquí por ti. Tú eres quien decide su destino. Pequeño señor, ¿tú qué dices? ¿Qué hay de bueno con esta piedra? No puedes comerla ni tampoco beberla. Desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿cuántas vidas se perdieron por esto? ¿Qué hiciste? ¿La arrojaste? ¡Ay, pues qué remedio! Chiching, te pareces cada vez más a un monje. El maestro dijo que debe quedarse en China. Entonces, que se quede aquí. Amitabha. Amitabha. General Owen, él es el asesino. Mató al General William. Y robó el jade. ¡Mátelo! General Owen, ¿qué está pasando? ¡No! ¡Él estuvo engañándome! ¡No fui yo! Monasterio de Shaolin del Sur. Chiching. Sí. Para vivir tu vida sin matar. Dime, ¿crees poder hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Amitabha. Para vivir tu vida sin robar. Dime, ¿puedes hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Para vivir tu vida sin lujuria. Dime, ¿puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Chiching. Serás un gran guerrero Shaolin. Está escrito en tu destino. Amitabha. Amitabha. A partir de entonces, ningún pirata apareció aquí. Porque saben que hay tres furiosos guerreros de Buda en Shaolin del Sur, cuidando a todos y vigilando. Amitabha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!